What's, Teletón 2012, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Juro corazón. Oye, estamos de vuelta y para partir, antes de ir al mito, quiero partir con esto. El perro que tiene es alfate, se llama, el sitio para que usted lo vea, www.vulterrielchile.cl Ahí le van a explicar cómo este animal puede ser bien domesticado, cuáles son los mitos, las verdades, las realidades de este hermoso animal que tiene es alfate. Y también, la Magdalena, que miren por favor, yo quiero felicitarle a ella porque ahora está al lado de un perrito. Excelente Magdalena. También quiero decir, el ovejero guion alemán punto CL, también están todos los mitos y realidades de esta raza de perros. Así que, ya lo saben. Oye, es fantástico Magdalena, te pasaste. Oye, dejamos un mito planteado antes de ir a la pausa, Carmen Lu, aquí está la cámara. Ahora, adelante por favor, repitamos cuál es el mito que vamos a reconocer ahora. O realidad. Jamás hay que correr frente a un perro callejero. ¿Mito o realidad? Jamás, jamás. Eso es. Realidad. O sea, todo lo que ves es real. Llamas la atención absolutamente del trabajo. Es lo que hemos estado hablando todo el rato. O sea, correr es una forma de estimular el instinto de presa en el perro. Por lo tanto, vamos a estimular a cualquier perro, no solamente un perro callejero, a cualquier perro, a que corra detrás de nosotros. Y si el perro tiene algún instinto de presa más exacerbado, puede que llegue a morder. Y es interesante porque la mayoría de la gente cree que los perros que más muerden son estas razas como el Bull Terrier, el que tiene salfate, o las razas peligrosas. Y... ¡Ah! Se me dio cuenta, sería todo. Es fanático la galleta. Pero la verdad es que, por ejemplo, hicimos un estudio para tipificar las mordeduras con el Ministerio de Salud hace un par de años con la Universidad Mayor, donde trabajo. Hicimos un estudio a nivel nacional y nos dimos cuenta que el mayor número de mordeduras se producen en la calle. Y ¿sabes qué? Los perros callejeros, que no es lo mismo que el perro vagabundo, el perro callejero tiene dueño y la gente los suelta en el día y los recupera en la noche. No es lo mismo que el perro vagabundo o vago, que es el perro que no tiene dueño y anda en la calle. El perro callejero es el que más muerde. Porque el perro que está en la calle no sabe relacionarse muy bien con el entorno y muerde y después vuelve a la casa. En cambio, el perro vago ya sabe manejar. Por lo tanto, mucho cuidado con los perros que están en la calle y la gente que tenga más responsabilidad. ¿Uno puede medicar a sus perros con terapia? Por ejemplo, me comentabas que les dan flores de Bach, terapia de cultura, terapia... La terapia complementaria está súper desarrollada hoy en día. Las flores de Bach, la aromaterapia, la acupuntura funcionan bastante bien. Ahora es importante saber también que en problemas de conducta, cuando hay pacientes que son patológicamente agresivos, por ejemplo, tienen alguna patología conductual importante de una causa orgánica, ahí ya tenemos que, además de complementar con flores, sí ya dar psicotrópicos o medicina más tradicional. Y en general los perros se parecen, yo soy bueno, se parecen a suda. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Marqués Libre. Oiga, que se repita, que se repita. Ah, no, se pasó. Oye, vamos a... ¿Hasta 180 grados, Juan Andrés? Absolutamente, porque fíjate que hay un tema, por lo menos a mí, en lo particular, me fascina, pero a rabiar. Y que tiene que ver con ciertas personas...